Yo siento que toda la clase política tradicional, que ninguno votó por mí, ellos están contentos con esta acción porque han visto que no es una acción marrullera que resuelve problemas por debajo de la mesa a los amigos míos, sino que es todo por encima de la mesa. ¿Cuál es el reto? Los mejores y más reconocidos en cada una de las disciplinas se vinculan a la administración pública. ¿El resto pueden ser amigos míos? Pues no, claro, porque ustedes de concejal le nombran 10, esos 10 es un apoyo interesado. En cambio los 8 mil que votaron por alguno de los concejales van a recibir un impacto en mejoramiento de condiciones de vida. Entonces es mejor ayudar a 8 mil que a 10. Y esos 10 migran, migran a otros grupos políticos en la medida que transcurre la ejecución del presupuesto o cualquier inquietud, ellos no son firmes sino al puesto, no a los ideales ni a las ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!